Música Segeplan realizó un taller de capacitación con delegados de distintas instituciones para tratar temas relacionados con el presupuesto. Quiero manifestarles que de parte de Segeplan se organizó el presente evento, que es una capacitación que está dirigida a instituciones del Estado. En este caso también nos acompañan algunas instituciones de Jalapa, de Santa Rosa y por supuesto de Jutiapa. El tema es formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco de la gestión de resultados. Y lo que conlleva es fortalecer las capacidades del personal técnico de las instituciones en el tema de formulación y evaluación de proyectos a nivel de perfil. ¿Cuántas personas están aproximadamente siendo capacitadas? Quiero decirles que se convocaron alrededor de 30 personas para el presente evento, que son las que están participando activamente en el evento de capacitación. Y para ello, pues los visitan profesionales de Segeplan de la dirección de preinversión a nivel central. Música Música